Ay mi caprichudillo del alma, pero que tanto te queremos verdad caprichudo, porque tú mira así lavando la lana y sacando los billetes y tú eres el economo del zodiaco, así es que me habla de que andan celosa la gente, bueno pues no somos monedita de oro pa que le viene a todos, si o no, mi capricornio, celos de que si haces este proyecto, que si no, que si lo compartes, que si la guayaba y que ya no sabemos de que onda, Bueno pues, estás con celos, pero tú muy carismático, deja pasar, sacude las malas vibras, ay ponte muy guapetón, órale, échale ganas y esta semana, aunque haya celos y la gente no te quiera, tú brillarás con luz propia, mi querido capricornio